Es la hora de ver y oír las estrellas de la Tremenda Corte. Don Teofondo Fernández, tres patines. Aníbal Demar, el Tremendo Juez. Norma Zúñiga, Luz María Nananina. Produtor Ejecutivo, Jesús Alvarino. Dirección, Percio Peña. Audiencia Pública, el tremendo juez de la Tremenda Corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Muy buenas, señor juez. ¿Cómo anda de sus dolencias? De lo mejor. Hoy me siento como si tuviera 25 años. ¿25 años de ser abuelo? No, 25 años de edad. Oiga, acá entre nosotros, ¿le ha dicho eso a usted a su médico? No, no se lo ha dicho. ¿Por qué? Porque está usted sufriendo de alucinaciones. Póngase 25 pesos de multa por esa falta de respeto. Y dígame qué caso tenemos para hoy. Enseguida, señor juez. Un hijo del Oriente Medio que acusa a Tres Patines y a Patagonio de engaño en la venta de objetos de la antigüedad. Llame a lo complicado en ese antiguicidio. En el acto, señor juez. Ángela Toribia Mercado. Mercado. ¡A la orden de la antigüedad! ¡Papagonia, Tucumán y Bandoneón! ¡A la voz de Aura, señor juez! No hay primera sin segunda. Por eso, para estar contento, el muerto se fue de rumba. Muy bueno, muy bueno. ¡Ja, me siento! No, 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 espérese, el juego me dice la otra. Bueno, secretario, a ver cuánto se puede poner de multa por el asunto del muerto ese. Por lo de los muertitos son 50 pesos. No, por el muertito, 50. Póngale 250 para que tenga para 5 muertitos. ¿Cuál era la otra? La otra, cuál era. No, 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 se me acaba de olvidarse. No, no, verdad, siga llamando, secretario. ¡Abraham Mojala Mojana! ¡Abraham Mojana! ¡Abraham Mojana! Salam alaikum. Que toda la banderosa os conceda la bonanza, marchante. ¿De qué usted está hablando? ¿Algún programa de televisión, no? No, señor. Que al que todo lo puedes, os conceda la buena aventura, marchante. Muchísimas gracias. Sigue llamando, secretario. ¡José Candelario Tres Patines! ¡A la reja! ¿Qué le pasó? ¿Cómo? ¿Qué le pasó? Parece que es una cáscara de plátano arrojada al pavimento con malévola intención. ¡Ay, tía! Póngale 10 pesos de multa para que se compren unos cuantos platanitos para que se los coma él ahí. Está bien. ¿Le parece bien? Dígame. ¿Le parece bien? Correcto, está correcto, sí. ¿Usted viene como testigo, Angelita? Sí, señor. Y a favor de Tres Patines. Dígame, señor Abraham, ¿en qué, cómo fue que lo estafaron a usted? Oh, vas a ver, señor juez. Yo antes tenía negocio de funerales. Que lo trabajaba en sociedad con uno hijo mío. Doctor en medicina. ¿Su hijo médico? Oh, sí. Él trabajaba en el hospital. Y un muerto que se moría, me lo mandaba para que yo lo enterrara. Buen negocio, magnífico negocio. Venga acá. Y estuvieron mucho tiempo negociando en esa forma. Ah, urgente, hermanos. Siete años, hermanos, siete años. Hasta que un marido de la enferma que mi hijo mató, mató a mi hijo. Era de esperanza. La venganza en un caso como ese es muy dulce. Último antierro que yo hice. El de mi hijo, de mi alma. Que Alá lo tenga en el negocio es que más le convenga. ¿Qué negocio tiene actualmente suyo? No puede ser plumas de ángeles, están escasas ahora. No, bueno, sí está bien. El negocio es suyo. Bueno, pero ¿qué negocio es el suyo ahora? Ah, el mío, compra objetos de antigüedad para, para el museo de Bayrut. ¿Para, para el museo de Jeje Berrut? No, 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 pobres muchachos esos. No, no, no. Para Bayrut el Bled, el capital de Líbano. Bueno, no me basta. Patagonio, ¿qué fue lo que le vendió a usted a este señor? El primer bandoneón que resongó en la Argentina. Por favor, che comisario, esto me huele a pitorrero. Bueno, güey, ¿qué fue lo que le vendió entonces? Una redicchia del pasado. Pero después Tres Patines arruinó el negocio. Venga acá, Tres Patines. ¿Eh? ¿Qué le pasa? No, nada, no. No lo veo arreglando. No, no, no. ¿Se va a retratar? ¿Eh? ¿Se va a retratar? No, van a tirar... No, yo pregunto. Venga acá, ¿por qué? ¿Qué dice Patagonio que usted arruinó el negocio? Porque le da la gana, eh, chico, porque le da la gana. Además, yo no le vendí nada a Mojalasamona este. No, no, Mojalasamona. ¿Eh? Mojalasamona. ¿Eh? Mojalasamona. 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 Dígalo conmigo. Mojalasamona. 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 Dígalo solo. ¿Y me las amo? No. No, no. ¿No le vendí nada a este yo, chico? ¿Cómo que no me los vendiste nada, baracheante? Ay, hermanos. No, señor. Usted me convirtió a mí. ¿Por qué? Que no es lo mismo ni se tira igual, chico. Ah. Bueno, pero venga, casi es lo mismo que le compre. No es lo mismo. Es lo mismo. No, no, no. No es lo mismo que yo te venda que que tú me compres. No es lo mismo, chico. Bueno, cállese la boca. Ah. No, ah, no. Cállese la boca. Ese ah no puede ser. ¿Para finalizar? No, no. Bueno, pócale 50 pesos de multa para acabar de finalizar. Cuando yo le diga si acabó, se acabó. Sí, chico. Angelina. Angelina.